Nosotros como Ministerio de Educación, con todas las entidades que aquí nos acompañan el día de hoy, estamos otorgando, dando herramientas a las Secretarías de Educación y realizando talleres que les permitan a los colegios en su autonomía respetar la Constitución y la ley de acuerdo a lo establecido en esa sentencia. Entonces, ustedes verán en esos talleres que se promueven espacios para la resolución de conflictos, para la convivencia, para la no discriminación de niños, niñas y adolescentes por razón de sexo, creencias religiosas, políticas, filosóficas, porque es gordo, porque es flaco, porque usa gafas, porque no usa gafas, porque es alto, porque es bajito, porque en Colombia no puede haber discriminación ni matoneo en los colegios.